Nuestra meta también era como representar lo capaces que somos y que al ser solo estudiantes podemos alegrar muchas cosas. Entonces nos sigue motivando para seguir estudiando acerca de distintas áreas también. Uno aprende más, después uno se siente experta en esto, si uno le preguntan, entonces yo creo que vamos a seguir en esto y también nos quedan las ferias del colegio y bastantes cosas así. Después de varios intentos ya estamos bastante contentos por lo que no nos vio. Así que ahora sí, todo el mundo piensa que cualquier cosa se puede hacer, pero con muchas cosas. Lo que nosotros quisimos mostrar es que con cosas tan sencillas que están en nuestro patio, nosotros podemos disminuir nuestro colesterol. Ayudar a gente que realmente es obesa y puede tener el colesterol muy elevado y tal vez poder mantenerlo o como también bajarlo. Yo creo que la ciencia y cualquier trabajo requiere tiempo, requiere que uno se esfuerce en ese sentido y dedicación. Y bueno, más que nada yo creo que los niños hacen eso, porque si uno no hubiera el interés también de ellos, como que también uno como que se dejaría estar. Pero como ve que ellos están siempre ahí, ahí, a uno también lo motivan y entrega de su tiempo. Ellos tuvieron que adaptarse a nuevas cosas y eso al principio les costó. Y ahora ya no, ya son como mini-científicos o científicos completamente. Hemos estado trabajando en cómo desarrollar la investigación científica a nivel escolar. Y a través de eso nosotros hemos dado cursos, profesionamientos. Esto ha demostrado en el tiempo que ha sido bastante exitoso, porque los trabajos que se presentan cada año son mayor cantidad, mejores, en el trabajo en método científico. Y eso ha sido fruto del trabajo conjunto entre la Universidad de Talca y los colegios. Gracias.